Hoy en AtroTips, continuando con este maratón de la clasificación de Fulkerson, hablaremos del tratamiento del tipo 1. El tipo 1A, subluxación patelar sin lesión articular. Tipo 1B, subluxación patelar con condromalacia grado 1 y 2. El tratamiento será lateral del is, más avance del basto medial oblicuo. El tipo 1C, subluxación patelar con condromalacia grado 3-4. El tratamiento será lateral del is, más transposición de la TAT. El tipo 1D, subluxación patelar con historia de luxación y mínima o sin condromalacia con una antecedente de luxación aguda. El tratamiento es artroscopía selectiva y recondición del daño articular, más lateral del is. El tipo 1D, subluxación patelar con historia de luxación y mínima o sin condromalacia con antecedente de luxación recidivante. Tendremos el tratamiento del lateral del is, más avance del basto medial oblicuo o transposición de la TAT. Y por último, el tipo 1E, subluxación patelar con historia de luxación y grado 3-4 de artrosis. El tratamiento será lateral del is, más transposición de la TAT con mínima elevación. El tratamiento es el tratamiento de luxación y grado 3-4 de artículos.